Hoy declara, ¿no es cierto?, Luz Mila, y bueno, lo que queremos es que por favor se diga la verdad. Estamos todos acá, mi padre, todos los hermanos presentes, ¿no es cierto?, dando la cara, porque mi hermano Daniel Báez es inocente y queremos que se haga justicia. Queremos, por favor, que salga la verdad, Luz, ¿no es cierto?, y eso estamos reclamando, nuestros derechos, ¿no es cierto?, porque le tienen preso a una persona inocente, hace 15 días, ¿viste?, y bueno, queremos eso, queremos que se haga justicia, por favor. Este es indicado como el culpable de haberlos intentado atropellar y de negar a Luz Mila y abusar de ella. Sí, sabiendo, ¿no es cierto?, que en migración están las pruebas, que mi hermano no estaba acá, estaba en el Paraguay, cuando, o sea, empezó a ocurrir el hecho y todo eso, así que, bueno, nosotros queremos, por favor, que la justicia apure con el tema de las pruebas, de los celulares, del GPS, de la camioneta, nosotros dimos todo a disposición para que sea rápido, ¿no es cierto?, y ahora ya hace, ¿cuántos días, papá?, 15 días, 15 días, 15 días que mi hermano está detenido, ¿no es cierto?, sabiendo que él no fue, así que... ¿Qué tipo de relación él tenía con estas dos personas? Nada, ¿con quién? Con Luz Mila, eso ninguna, nosotros no lo conocemos, él tampoco lo conoce, mi hermano tiene familia, ¿no es cierto?, si bien no se está diciendo la verdad, se está perjudicando la familia de mi hermano, la mujer está embarazada, tiene problemas, ¿no es cierto?, de cáncer, ahora de mamá, tiene que hacerse un tratamiento y ella está sufriendo las consecuencias de algo injusto, de algo que no es así. Lo que sí que hace 15 días es mucho tiempo, las pruebas ya tendrían que estar todas en el juzgado, todas las camionetas, las dos camionetas tienen GPS, la camioneta donde fue conmigo mi hijo al Paraguay tiene GPS, la camioneta que estaba usando Romero tiene GPS y eso le da la hora del lugar por donde se estuvo desplazando. ¿Ustedes pudieron hablar con esta persona, con el Romero que ustedes indican o indicaron? No, no pudimos porque en un primer momento se esconde y ahora el padre de Luz Mila le esconde a la hija como si fuera que toda la vida la va a esconder, que digan la verdad y que bueno, que descanse, porque ¿por qué le obligan a Luz Mila? ¿Por qué le someten a todo esto de traerle otro juzgado, hacerle pasar por todo esto? Ya pasó bastante con lo que pasó, que cuente la verdad, dice que perdió la memoria, pero es mentira, ella no tuvo daños mayores, eso es totalmente mentira, es para ocultarle al novio, que el novio es Romero, él le está defendiendo, ella le está defendiendo al novio. ¿Qué le dicen acá de la justicia? ¿Podrían hablar ustedes con el juez, con alguien? No, no pudimos, debido a que este jugado no es el que corresponde, no sé si Luz Mila tiene una coronita, por qué viene a declarar acá, si ella tiene que estar declarando en el jugado que le corresponde allá en lo de Cardoso. ¿Ustedes lo conocen a Romero? Sí, le conocemos. ¿Y con él no han podido hablar, él no dijo nada? No, 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 nada, se niega a todo. ¿Y ustedes qué piensan de ese identikit que se dio a conocer, que lo dijo el chico supuestamente atropellado? Sí, es lo que menos le parece a mi hijo, no tiene nada que ver con ese identikit. Mi hijo no tiene nada que ver con ese identikit. ¿Y la policía, alguien habló con usted? No, 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 la policía no, porque no, este ya no es un tema policial, es el tema de... ¿En el momento de la detención? ¿En el momento de la detención? No, no, yo no estaba en el lugar, no sé, porque fue de noche y... ¿Que tienen una camioneta similar, como para que se confundan? ¿O las dos son de propiedad de su hijo? No, nosotros tenemos varias camionetas, sí, varias camionetas, y esa es una de las camionetas que maneja el personal, porque como tiene camiones... ¿Hay Romero personal de... Claro. Sí, esa camioneta se usó para llevar cubiertas, tres cubiertas al camión que se descompuso, y bueno, después de la tardecita Romero con la excusa de que tenía una hija enferma, le pide permiso a mi hijo para... para retener la camioneta que le va a llevar a la hija al hospital, y era todo mentira, era para seguirle a la novia.